Música Continuamos con nuestro programa para disfrutar un poco más del elegido por los amantes de Alfa Romeo El Mito, fiel a su estilo Made in Italy en cada una de sus líneas se puede ver la elegancia y deportividad con un diseño único realizado por un argentino Vamos a la nota Música Seguimos disfrutando del Alfa Romeo Mito en Autos y Estilo Música A bordo se experimenta la sensación de estar preparado para vivir todas las emociones de la conducción y todo ello gracias a los asientos envolventes que invitan al conductor a tomar el control del vehículo Música Su interior posee una personalidad indiscutible El tablero y la tapicería son propios de un vehículo de lujo Música Al servicio del conductor está un set de instrumentos intuitivo y con indicadores de vanguardia Música Su equipamiento incluye entre otras cosas volante multifunción, control crucero, ocho salidas de audio y climatizador Bisona Música Música Premiado con 6 estrellas por la Euron Cup Este modelo cuenta con los más avanzados sistemas de seguridad activa y pasiva Entre ellas, tecnología Seatbelt Reminder, 7 Airbags, cinturones de seguridad anteriores con doble pretensor Sistema anti bloqueo de frenos, control de estabilidad, control de frenado en curva Dispositivo anti latigazo en asientos delanteros y una columna de dirección deformable en caso de impacto Música Así disfrutaste, junto a nosotros, de este increíble modelo de la marca italiana El Mito por Autos y Estilo Música Y así finaliza el programa del día de hoy Espero que lo hayas disfrutado y no te olvides que si querés volver a vernos o dejarnos algún comentario Podés buscarnos en Facebook Nos encontramos la semana que viene con más novedades internacionales Responsabilidad social y los mejores test drive del segmento premium En un nuevo programa de Autos y Estilo Chao y hasta la próxima Música Música